Este video de vigilancia obtenido por la Organización Propública Illinois muestra a un niño de 7 años en un cuarto de aislamiento en una escuela del estado. Las imágenes muestran cómo la ayudante terapéutica de la escuela tiene bloqueada la entrada del cuarto, forceja con el niño, él le da una patada y ella va contra él. Este es sólo uno de los miles de casos donde la práctica de los llamados cuartos de aislamiento han encendido las alarmas por exponer violencia, maltrato y abuso contra los minores en las escuelas de Illinois. Uno, los padres no sabían que existían estos cuartos y cómo se implementaban. Segundo, el niño no sabía por qué estaba allí. Y tercero, se miraba que el personal que estaba implementando o estaba sólo cuidando a la criatura, no tenía el entrenamiento necesario para hacer estos tipos de servicios. La ley en Illinois permite que menores sean puestos en estos cuartos de reclusión sólo si representan un riesgo para ellos o los demás, pero la investigación de ProPública documentó 20.000 casos en que menores fueron puestos en reclusión o aislamiento entre el 2017 y 2018, pero sólo en 12.000 casos se detalló la razón por la que los niños fueron colocados allí. En el resto no se argumentaron razones de seguridad. Esta madre y su hija se oponen a que existan este tipo de medidas. No, 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 porque más va a ser afectado el niño. Ese trauma que ella le está dejando va a ser para toda su vida. Ante la investigación, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, dijo que los cuartos de aislamiento deben eliminarse, pero por el momento se aplica sólo por razones terapéuticas y la puerta del cuarto debe mantenerse abierta y siempre con un adulto entrenado. Información y los recursos no están, es mejor no tener esos tipos de intervención, pero todo es capacitación, información y los recursos necesarios para implementar. En la actualidad, 19 estados del país prohíben la práctica de usar cuartos de aislamiento de las escuelas y en Illinois se trabaja en un proyecto de ley para hacer lo mismo. En Chicago, Vivian Ávila, Univision.